Jaime Solís, abogado de cotas, ha indicado que entre el señor Widenbaka y el señor Uber Hill se habían llevado la mayor parte de los 7 millones de dólares de cotas y ha indicado que el señor Widenbaka habría usado una empresa, Megamarket, la cual existía en papeles, la cual mediante ello realizaba cobros ilegales. Entre Uber Hill y Widenbaka se han llevado la mayor parte de los 7 millones 700 mil dólares. ¿Ellos usaron empresas terciarias? El señor Widenbaka creó en solo papeles, sin tener ningún capital, una empresa que se llamaba Megamarket, empresa que solamente existía en papeles, en figuración, pero que intermediaba todas las operaciones, encubría todas las operaciones ilegales que desarrollaba Uber Hill, sacando los televisores de Dager, no entregando a los socios, cobrando dos veces a cotas, haciendo disimular en los estados financieros en 53 cuentas, así a trabajar, variar con la parte contable de cotas con el señor que también está detenido, Cabrera. Entonces, con todos ellos, trabajó en una organización criminal y ahora se ha desarticulado y esperemos que pronto se lleve a un juicio oral. ¿Existen bienes que se le han incontrado ante los operativos que se realizó en propiedades de Guarnes y todo, Widenbaka, esto se sucede? Muy poco, muy poco. Estamos pidiendo que se incorpore y se amplíe la investigación sobre cuatro personas más y además que se investigue todos los nexos y todos los vínculos que tenga familiares, que tenga los grupos de influencia en los cuales él se movía, que en este momento son los palos blancos que han invertido todo el dinero que se ha apropiado de cotas. ¿Cuántos años de cárcel le podrían dar a Buidenbaka por los delitos que ahora se lo ha gozado? Estafa agravada desde 3 a 6 y enriquecimiento ilícito desde 3 a 10 años, en tal sentido, la autoridad judicial es la que deberá dar ese tema. Entre tanto, nosotros, nuestra prioridad es el tema de recuperar el dinero de cotas. ¿Utilizará la misma estrategia de Widenbaka o como Uber Hill dentro de este ámbito jurídico? Yo creo que no, yo creo que se acabó el tema de seguir mintiendo a la población y tergiversar la realidad, porque imagínense 84 millones que pierda cotas por cotas y a veces desaparecido, o sea, es estúpido, no es un tema... insulta a la inteligencia, palabras como esas. ¿Cómo toman de que la Fiscalía haya anunciado unas 36 personas que van a ser citadas dentro de este caso? Pero es bien, o sea, todo lo que haya que citar que se cite, pero que se enfoque en que cotas es víctima, que cotas es la víctima de la estafa, no que se vaya contra cotas, esa es la diferencia, que además tiene que marchar conjuntamente con nosotros la Fiscalía. Se supone que la Fiscalía es el abogado de la víctima y en este caso debería trabajar con nosotros. Y el diputado por el Movimiento del Socialismo, Edgar Montaño, se ha referido a este tema cotas y ha manifestado que el día de mañana enviará las notas correspondientes a la Policía y Fiscalía para poder recuperar los televisores, ya que se habían identificado sus paraderos. Con seguridad que el señor Baca, ahora ya detenido, tiene que indicar cuáles han sido los nexos que ha tenido y dónde se han desviado los recursos económicos de los cruceños. En ese entendido, lo que vamos a iniciar el día de mañana, voy a enviar las notas correspondientes para recuperar los televisores, el destino, quienes están reteniendo todavía estos importantes recursos económicos en el tema de los televisores. Hemos identificado aquello y el día de mañana enviaremos las notas correspondientes tanto a la Fiscalía como también a la Policía.